Ese día que yo me casé con Carlos, sí, ha sido el día más feliz, yo estaba feliz, 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 feliz. Tenía una ilusión, una ilusión tan grande, tan grande. Era el 26 de mayo del 2001, fecha en la que, desde el llamativo mundo donde hay que explicitar que uno está enamorado de su pareja... Yo estoy enamorado, estoy enamorado de Cecilia y todo el mundo lo sabe. Carlos Menem y Cecilia Bolocos se casaron, un expresidente de la Argentina y una ex-mist del universo. Os otorgáis por esposo y marido. 70 años el novio y 36 la novia, solo ese dato ya era llamativo y ni hablar de la ceremonia en su conjunto. El día de la boda ella apareció con una larga melena rubia y entonces sí, ahí la vieron como una imitación de Eva Perón. Lo cual es un disparate porque Eva Perón nunca tuvo una larga melena rubia, pero bueno... Bueno, al menos una de las partes ha dicho que sí. Reían y sellaban ese vínculo con un apasionado beso en la mejilla. No eran Romeo y Julieta, no por la edad, sino por la pasión, digo, ¿no? Como broche para una jornada que tras un distinguido ágape con la familia en la residencia del gobernador de La Rioja, dio paso a algo así como una fiesta popular en un gimnasio. Donde se abrieron las puertas para que fuera la gente de La Rioja. Y comer, una fiesta de matrimonio, no es fiesta sin cena. Con locro, que es una comida muy tradicional del noroeste argentino. Es un guiso, como el charquicán. Tiene zapallo, papa, choclo, guatita. Eso es lo único que no me gusta el locro, eso es lo que me saco para el lado. Es para caerle para cualquiera. No así la gente de La Rioja que de esta forma lanzaba sus deseos a la pareja. ¿Te gusta la chechiboloco para Carlos Menem? No, la verdad que no. Le regalamos a Carlitos con anillaco y todo. Yo le regalamos. ¿Y qué piensan de la cechiboloco? ¿Qué haces, flaco? Hermosa, hermosa, viví. Mientras que se lleve a Carlitos, la mira, manita del mundo. Es un momento muy especial, estamos muy contentos con Carlos. Gracias por todo, gracias por ese cariño, por esa entrega tan incondicional de tanta gente que siempre creyó en nuestro amor. Y es que varios vieron en ese momento la unión voló con Menem como una estrategia político-electoral de un expresidente complicado con temas judiciales y que pretendía volver a la Casa Rosada. Y yo me imagino que para un presidente que fue tan importante, que gobernó tantos años, debe haber algún tipo de preocupación sobre cómo vas a ser recordado en el futuro, ¿no? En ese sentido, Boloco venía como a afirmarlo, a mostrar que el hombre estaba vigente, que era un mismo universo que... Totalmente una cosa de virilidad, ¿no? De masculinidad, de sigo en el juego, sigo en carrera. Con respecto al tema judicial, me tiene absolutamente sin cuidado, al igual que él, porque ya pronto se entenderá verdaderamente y conocerá la verdad. ¿Usted tiene la conciencia tranquila? Más tranquila que todo el mundo. Pocos días después del matrimonio, por la venta de armas a Ecuador y a Croacia, le dieron arresto domiciliario. Con el tiempo llegaría un hijo, aunque también un quiebre matrimonial, pero es harina de otro costal. Porque pasado el evento en La Rioja, Cecilia se venía a Chile, pero volvía pronto a escribir esa historia breve con Carlos. ¿Mi amor? Sí, mi vida. Ya, ya me voy mañana. Ok.